Hola, mi nombre es Covadonga y voy a ser la responsable de impartir este taller de bisutería con alambre para el Ayuntamiento de Oviedo. En este primer vídeo os quiero mostrar los materiales y las herramientas básicas que vamos a utilizar para realizar nuestros trabajos. Por aquí veis los diferentes tipos de alambres con los que podemos trabajar. Con este más fino podemos realizar tejidos como el que encontramos en estas imágenes. En la primera colocaremos nuestras piedras en fila y las enrollaremos a la base y en la segunda iremos tejiendo las piedras una a una. También podemos tejer punto peruano como esta pulsera, incluso podríamos usar un calibre menor. Cuanto más pequeño sea el diámetro del alambre, más delicada será la pieza también a la hora de realizarla. Luego tenemos este alambre un poquito más grueso. Me gusta para realizar engarces o crear ganchos trabajos como el que encontramos en este collar. Estos avalorios están colgados con un alambre más o menos de ese grosor. y luego nos encontraremos con los mayores calibres. Esto es un cable que mal pelado de televisión, un clip. Estas son las bases perfectas para realizar los trabajos. Tienen un diámetro suficiente para poder mantener el peso y la forma. Se pueden realizar trabajos como este. Aquí se han hecho unas bases ornamentadas y la decoración que veis son semillas. Estas son unas herramientas. La pinza de corte. No hay mucho que decir sobre ella. Es para cortar. La pinza plana. Que nos servirá para manipular nuestras piezas. Lo ideal es tener dos de este tipo. Hay otra que es un poquito cordada en la punta. Es más de precisión. Yo no la tengo. Pero para que os hagáis una idea. Lo ideal es tener dos para poder manipular bien. Yo voy a estirar este alambre. Está todo torcido. Voy a usar mi alicate. y le doy un poquito. Lo voy pasando en varias direcciones. Y consigo estirarlo. Y por último, la pinza de punta redonda. Que es con la que voy a hacer esas formas. Para crear mis piezas de bisutería. Ahora bien. Para crear argollas. Prefiero usar una aguja de tejer. Ya que su excepción es constante. Y tenemos una buena longitud. No tenemos más que ir enrollando nuestro alambre. Vamos a cortar. Estoy usando uno muy finito. Pero bueno. Vamos enrollando. Vamos enrollando. Creamos un muelle. Tengo ya uno hecho. Y luego, siguiendo siempre una misma dirección, vamos cortando. Y vamos creando nuestras aranderitas. Una cosa muy importante a la hora de manipular nuestras argollas. No las intentemos abrir así. Es que no se ve casi. Es muy difícil con esta cámara. Lo ideal para que no se deformen. Lo estoy sujetando. Voy a utilizar también la pinza redonda. Es abrir así. De esta manera no deformaremos la pieza. Y luego, con ayuda de las dos pinzas o de la pinza plana, volveremos a hacerla con mucha facilidad. Bueno, con este vídeo ya tenemos las bases sobre las que empezar a trabajar. Espero que os haya servido. Y nos vemos en el zoom. Bien. 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 Bien.